Y pum, como estan gente linda, saluditos a ti, a tu hermosa, preciosa familia, vamos con todo Estamos en un nuevo, querido video del mundo de reaccion chicos, ok, voy a ser sincero con ustedes Este video me lo han mandado mas o menos 5 o 6 veces, via correo No quise reaccionar porque, es un video bastante cortito, ok, a veces no se aprecia bien Pero me lo seguian mandando hermano, este video, y vamos a reaccionar ahora si, claro que si porque ustedes lo pidieron En conjunto con música para despertar, asociación música para despertar, el video de RT en español Aunque obviamente es la edición de música para despertar, bailarina con Alzheimer despierta al oir el ballet del lago de los cines Como ustedes saben, el Alzheimer es una enfermedad degenerativa, que borra recuerdos muchas cosas Pero aquí pasa algo bastante especial, y vamos a ponerle con todo a full hermano Ok, ahí pide que, a ver, voy a bajar la música Voy a bajar la música, ahí si, estamos ready, verdad Claro que si, la reacción tiene que ser con mucho apoyo Bailarina con Alzheimer revivé el lago de los cines, listo Ahí le dice como que le suba el volumen, no? De España Wow No, dice que no No, vamos, vamos, mucho apoyo Wow, genial El sobrino ahí le dice, vamos Vamos, dice, haz una prueba A ver Se está metiendo la música Se está metiendo Hermano, viste esta transición Y de verdad, no, no te lo digo jodiendolo hermano La transición, sus ojos y todo Esa debe ser ella, no? Mira los ojos hermano, está metida ahí, pero a full en la música Uh, hermano, de verdad De verdad que me emocioné con esto De verdad que me emocioné Esa debe ser ella, no? Listo, genial Hoy está, pero, de verdad Está, pero, emocionadísima y metida en la música Uh, está fuertísimo esto, bro Bravo Bravo, 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 bravo hermano Esa debe ser ella Es que es impresionante Es impresionante A mí lo que más me... De verdad, así me dio una cosa Acá Cuando se metió tanto Ahí el sobrino como le dice Ey, ya, vamos Tienes mi apoyo Acá Ya, ok Dice que la enfermedad le robó muchas cosas Pero, eh, su amor con la música Ok Permaneció De Tchaikovsky Ah, ya, Tchaikovsky Ustedes ubican Que viven en la esquina Este mismo Tchaikovsky Listo Oh, pero si su cuerpo habla por sí mismo, hermano Su cuerpo recuerda la coreografía Wow Bueno, no me pueden decir que solamente a mí me está dando esto Yo creo que tú que me estás viendo Y estás viendo este video No, te está pasando lo mismo Esto es impresionante Ya, las áreas, ok Suelen ser las áreas menos afectadas por el Alzheimer Y ahí está ella Debe ser ella misma, yo creo Y la música puede hacer que la persona despierte Aquí parece que viene la parte fuerte, ¿no? Oh Que difícil esta reacción, hermano De verdad Que difícil esta reacción Qué difícil llegar a la vejez también Qué difícil todo Qué Qué enfermedad Más de mierda, digámoslo Pero estos momentos de lucidez Es pero impresionante esto Es pero impresionante Así que tú que estás ahí Valora este momento De verdad Esto es impresionante Me Me emocionó muchísimo Muchísimo Y bueno, ustedes saben Que a mí no me gusta estar estirando esto Ni nada de eso No voy a esperar llegar a los 10 minutos Ni mucho menos Quiero que le dejen su ultramedad Genial Follows Un like Un abrazo tremendo Pasa por los videos anteriores de reacción Y déjame en tu comentario ¿Qué opinas? No me puedes negar que sentiste eso Que yo también lo sentí aquí, hermano Es impresionante Es impresionante esto Nos vemos gente linda Bye 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 Chau bye Y adiós Y recuerda que el video original De donde nosotros estamos reaccionando RT en español Bailarina con Alzheimer Despierta al oír del ballet Del lago de los cines De Tchaikovsky RT Play Bye 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 Chau bye gente linda Adiós